Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estamos acá para presentarles un espacio más de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República que tengo la responsabilidad de coordinar, que es la Secretaría Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional. Una sigla poco agraciada, como la Sajirni, pero bueno, estamos tratando de buscar alternativas a ella. La Secretaría básicamente se maneja con cuatro componentes. Estamos hablando de uno que quizás es el que más les pueda llegar a interesar a ustedes, que es el de la movilidad académica, y ahora vamos a ver por qué. El de los convenios, el de la extensión y el apoyo a la investigación. Todo eso en un contexto o en una idea de lo que se llama la internacionalización de la educación superior y el relacionamiento también a escala nacional. La movilidad de grado, que es un poco lo que a ustedes capaz que más les puede interesar, quizás no ahora, pero más adelante. Ahora vamos a ver que hay algunos requisitos que tienen que ver con el tránsito como estudiantes que hay que cumplir. Es básicamente la idea de la posibilidad de realizar estudios curriculares en universidades extranjeras por uno o dos semestres, enriqueciendo la formación personal, académica y cultural. Y en ese sentido tenemos dos tipos de movilidades. Las movilidades que se hacen principalmente a través de convenios específicos con universidades en un proceso de trabajo particular, a demanda generalmente, o en un segundo lugar, en el marco de determinados programas que tiene la Universidad de la República en conjunto con otras universidades y que permiten realizar esas movilidades de formas incluso hasta con mejores financiación, becas de traslado, de alojamiento, algunas facilidades económicas para que ustedes las puedan realizar, además del marco institucional en el cual se encuentran. Ahí abajo hay algunos logos que tienen que ver con estos programas, con el Grupo Montevideo, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, el programa Puma, el programa PAME, siglas que serán familiares, son docenas a medida que les interese. Algunos requisitos para estas movilidades. Una de las cosas que les planteamos es ser estudiante avanzado, estar en el ciclo de formación integral o de graduación. Esto es básicamente porque nos interesa que las movilidades sean bien aprovechadas y en realidad no tenemos muchos recursos para hacer grandes cantidades, entonces tenemos que tomar ciertas priorizaciones. El haber investigado sobre la universidad y plan de estudios incorporarse, esto es más que un requisito, es una recomendación, sobre todo pensando en algo que van a tener que presentar, que es una carta de motivación, en la cual ustedes van a tener que explicar por qué se presentan y en ese sentido saber a dónde se presentan tiene mucho que ver. Y tener básicamente un buen desempeño académico, esto de nuevo, ante cupos limitados, uno trata de priorizar, bueno, el desempeño académico es uno de los elementos que se toman para priorizar la elección para estas movilidades. Los destinos varían con cada convocatoria, los programas internacionales con financiación especifican en su convocatoria un listado de universidades, esto es, uno puede trabajar con universidades, el grupo Montevideo trabaja con universidades de toda Latinoamérica, pero cada programa de repente se plantea que hay cupos específicos, de repente en algún año puede ser Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Federal de Minas de Gerais, eso varía en cada convocatoria, por eso es importante que ustedes las lean y las conozcan. Y para realizar las movilidades sin financiación hay que consultar básicamente, o les recomendamos consultar el listado de convenios disponibles en el sitio web del Servicio de Relaciones Internacionales, que es un poco la oficina que se encarga a nivel de toda la universidad de articular y orientar todo este tipo de movilidades, y con la cual nosotros trabajamos permanentemente. La documentación que van a necesitar para postular, para el caso de que ustedes se enganchen en esta idea, es la escolaridad, el currículo en vitae, una carta de motivación, que esto es lo que les decía, por eso es importante que conozcan bien dónde se están presentando y qué es lo que quieren hacer. Cédula y pasaporte, esto es, en el caso de algunos lugares de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Bolivia, no necesitan el pasaporte, por eso solamente alcanzo con la cédula. Otros destinos, tipo España, por ejemplo, necesitarían un pasaporte. Y a partir de 2020 se implementó una modalidad de movilidad virtual que se tomó al principio como una modalidad para transitar el periodo de pandemia, pero que hoy día se está instalando como una alternativa más ante otro tipo de movilidades. Por otro lado, la Secretaría, lo que hacemos es intentar generar apoyos a través de algunas de las funciones universitarias, por ejemplo, el de la investigación. ¿Qué es la investigación? Básicamente es el conjunto de actividades de creación y búsqueda de nuevos conocimientos en todos los campos, para expandir la cultura y contribuir a la solución de problemas de la sociedad. Investigar es uno de los fines de la Universidad de la República, establecidos en el artículo 2 de su ley orgánica. Más del 70% de la investigación que se realiza en el país se realiza en el marco de la Universidad de la República. Y en algunas áreas, como el área de la salud y en el caso específico de la psicología, se podría decir que más del 90% o casi el 100% de la investigación se realiza en el marco de la Universidad de la República. No existen prácticamente centros de otra característica que realicen investigación, quizás en algunas universidades privadas. La Comisión Sectorial de Investigación Científica es un órgano de gobierno universitario cuya finalidad es el fomento integral de la investigación en todas las áreas de conocimiento del lado del AR. Esto es, es una oficina que es de toda la Universidad de la República y con la cual también trabajamos coordinadamente con algunos docentes que integran su cuerpo. implementa diversos programas que apuntan al fortalecimiento y al estímulo de la investigación. Y entre otros programas, el programa que más nos gustaría compartir es el programa de apoyo a la investigación estudiantil cuyo objetivo es dar oportunidad a equipos de estudiantes universitarios de grado para que desarrollen proyectos de investigación. Se pretende fomentar la creatividad y la búsqueda y acompañar las actividades curriculares en la realización de pequeños proyectos originados por los propios estudiantes. Esto es, es un programa sumamente importante para nosotros porque es en el cual además nos permite salir de lo ya hecho, de lo ya conocido. O sea, ustedes pueden como estudiantes generar nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación que quizás en la propia facultad hoy día no se están pensando porque los equipos docentes tienen su cabeza por otros lados. Entonces, este tipo de propuestas además de ser como un incentivo a la propia investigación se transforman en un lugar interesante para poder generar nuevas miradas y nuevos campos de trabajo en la facultad. Algo similar pasa con una otra función que quizás ustedes no conozcan tanto que es la extensión universitaria. La extensión universitaria tiene varias definiciones que no vamos a compartir hoy pero vamos a traer con la cual quizás más se trabaja porque entre otras cosas es una definición que se dio a nivel institucional esto es, la propia Universidad de la República la tomó como propia y es la que dice que se entiende como un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando donde todos pueden aprender y enseñar es un proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo que vincula críticamente el saber académico con el saber popular es un proceso que tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social asimismo desde una perspectiva integral es una función que permite orientar líneas de investigación y planes de enseñanza generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de sus problemas en su dimensión pedagógica constituye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora entonces, incluso es más hay mucho que planteamos que la extensión no es una función más sino que es como un orientador del resto de las funciones a partir de la extensión universitaria nosotros pensamos y trabajamos la enseñanza, la investigación lo que producimos conocimiento principalmente en esa vinculación y en esa articulación que pretendemos hacer con los sectores sociales y sobre todo con los sectores sociales más postergados esta es una definición de 2010 que para muchos de nosotros sigue siendo importante y en ese marco también así como la CECIC la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio realiza convocatorias a proyectos particulares de extensión estudiantiles el objetivo fue aumentar la iniciativa de equipos estudiantiles en actividades de extensión universitaria se promueven formas de intervención crítica a nivel comunitario y territorial favoreciendo la creación de conocimiento en conjunto con el marco de diálogos de saberes horizontales entre actores universitarios y no universitarios el Servicio Central de Extensión realiza una convocatoria anual que requiere la participación de una docente orientadora o una docente orientadora y en este sentido un poco igual que la investigación también es un programa que además de ser formativo y que ustedes se puedan involucrar en la extensión para nosotros es importante en tanto genera ante sus inquietudes nuevos campos de trabajo nuevos relacionamientos sectores sociales con los cuales de repente hoy día la facultad no está trabajando y que necesariamente deberíamos estarlo haciendo entonces esa iniciativa y esas inquietudes que ustedes puedan traer son importantes para la facultad por eso es que intentamos promoverlo y que ustedes se puedan enganchar con estas convocatorias para finalizar un poco bueno cómo se pueden contactar con la secretaría tenemos esta serie de correos el específico de la movilidad de grado para el caso que eso sea lo que más les interese para el tema de la investigación el de la extensión otro específico de convenio que quizás para ustedes salvo que quieran hacer este tipo de movilidades más mano a mano puede ser que les interese por ahí y un correo general por las dudas que no sepan a cuál mandar mandan al de la Sajirni que ese es de seguro que va a ir por ahí y se puede acceder a las convocatorias a través de la web de la facultad otras webs de la Universidad de la República como la página de CSIC de extensión universitaria de servicios de relaciones internacionales googleen busquen van a encontrar mucha información en ese sentido carteleras redes sociales bolestines estudiantiles y charlas informativas que en algún momento nosotros los vamos a estar convocando en el correo del año principalmente las que tienen que ver con las de movilidad pero después también vinculados a los proyectos de extensión y de investigación nos interesa retomar una experiencia que se desarrolló en años anteriores como son los semilleros de integralidad que no vamos a pasar a describir hoy acá pero si tienen que ver con esta idea de darles condiciones y trabajar en condiciones para que se puedan presentar a los proyectos de extensión y de investigación estudiantiles y por acá nos estamos despidiendo así que nos vamos a estar encontrando por los pasillos de facultad